¿Cuántas veces, como ahora, la reunión se prolongó hasta que llegó la aurora y nos sorprendió? Las estrellas son testigos del amor y la amistad Buenas noches, mis amigos Buenas noches, vecindad Decir adiós sería tonto Un hasta pronto solo será Buenas noches, mis amigos Buenas noches, vecindad Prometamos despedirnos Sin decir adiós jamás Pues sabremos de reunirnos Muchas veces más Hasta pronto Compañeros Otra vez Regresarán Los momentos placenteros Para compartir el pan Decir adiós Sería tonto Un hasta pronto Un hasta pronto Solo será Buenas noches, mis amigos Buenas noches, vecindad Buenas noches, doña Clotilde Hasta mañana, señor Barriga Que le vaya bien Profesor Jirafales Buenas noches Hasta mañana, doña Florinda Buenas noches, papito Hasta mañana, mi hijita Que sueñas con los angelitos Igualmente Buenas noches, chavo Buenas noches, vecindad